Jajaja Alo, alu, yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de 24 Collection 5500 suscriptores amigos, estamos muy muy cerca del 10 mil el numero no es lo importante pero la meta en realidad estamos creciendo una comunidad de lego en español que pues da muchos frutos, es muy positiva nos gusta compartir esta pasión porque nos une, literalmente estamos construyendo pieza por pieza voto por voto, jajaja espero que se encuentren muy bien el dia de hoy como ya saben cada especial de suscriptores respondo sus preguntas, pueden dejarme aqui abajo en los comentarios cualquier duda que tengan sobre mi, sobre mi coleccion voy a escoger las preguntas mas originales preguntas que no he respondido antes entonces si son nuevos por aqui les recomiendo que chequen los especiales pasados y tambien los invito a que voten por las preguntas que quieren que responda de esta manera voy a ver el comentario mas facil, entonces bueno como cada especial de suscriptores tambien vamos abrir una minifigura y ahora si decidí traerme la caja de la serie de batman asi van a estar un poco mas familiarizados con los personajes que estamos abriendo en estos ultimos videos es la segunda serie que salio de la pelicula de lego batman entonces esta salio creo que en el 2018 entonces pude conseguir toda una caja completa, tengo aqui en verdad tres series completas ya abierto varios sobrecitos pero en realidad el dia de hoy vamos a abrir solamente uno, sin mas preambulos empecemos la primer pregunta es de El Brickman y dice como ya termino WandaVision para entonces que te parecio la serie bueno no voy a hablar de ningun spoiler para que no se preocupen pero en realidad me gusto mucho la serie era una serie que ni siquiera tenia tan altas expectativas llegue a ver los trailers, los posters pero pues como que no sabia bien que rollo hasta que si me sente y vi los primeros dos capitulos que tampoco me llenaron asi mucho pero a lo largo de la serie si que me capto mas yo estoy estudiando televisión para los que no saben y me gusto como es que fueron saltando en el tiempo pasando de una sitcom a otra fue como una referencia fue casi casi una clase de historia creo que subieron tantas las expectativas cada episodio se iba superando el final como que no estoy muy convencido pero igual quiero saber mas del personaje quiero saber mas de esta historia tiene mi serie de aprobacion y se la recomiendo si es que pueden verla ay ya nada mas necesitamos sets de esa serie la siguiente pregunta es de brickstudios cual es el peor set de ninjago y te gustaria una linea de stranger things bueno para responder la ultima pregunta obviamente me gustaria toda una linea de stranger things creo que estaria genial porque hay muchos lugares muchos minifiguras que nos hicieron falta es solo que quizas nada mas había potencial para un solo set icónico quizas con una nueva temporada es que puedan sacar otro set pero no todo un tema bueno quien sabe quizas si lo logren porque se ha vendido muy bien a lo que yo tengo entendido es solamente que se pregunta lego oye quieres sacar mucho dinero Netflix bueno ahora si saquemos muchos sets muchas minifiguras y que todos lo disfrutemos y regresando ahora a la primera parte de la pregunta que cual es el peor set de ninjago obviamente yo no soy ningún maestro de ninjago no estoy tan especializado en el tema ni siquiera he visto la serie entonces no podria decir asi como el peor set de ninjago es este por tal razon solamente volteo a ver ese set y me da mucha tristeza porque es un set de lego ninjago legacy un reboot de algo que ya habiamos tenido antes pero al contrario la mayoria de estos nuevos sets es que lo hicieron mal hicieron el set mas pequeño mas sencillo mas feo y estoy hablando del dragón de fuego de Kai este set es obviamente para niños de 4 mas entonces tenia que ser pues un set bastante sencillo bastante pequeño pero despues volteando a ver el set que tuvimos en el 2011 nada que ver el templo es de las mejores construcciones que he visto el dragón esta espectacular ay si que me da tristeza cuando veo este set no creo que sea malo pero si lo ponemos asi a comparacion del original pues si y hablando de ninjago adrian show pregunta que crossover crees que funcionaria con ninjago fijense que lo he estado pensando me puse a ver los temas que estan ahora disponibles porque bien me hubiera habido por tal vez legoshima que yo se que hubo ahi como una pequeña referencia hasta incluso nexonites todavia un poco unos años atras clutch powers que yo crecí con ese personaje en realidad ya esta involucrado en la serie de alguna u otra forma power miners atlantis me hubiera gustado eh les digo no voltee a ver los temas que estan hoy en dia y creo que un crossover perfecto seria con monkey kid de esta manera seria una transicion perfecta de ninjago a monkey kid y volvien el tiempo a cuando yo veia jimmy neutron y timmy turner y los padrinos magicos hubo ese crossover hasta incluso de animaciones entonces tenemos esta gran animacion de monkey kid tenemos esta animacion no es tampoco extraordinaria pero es de ninjago imagínense ahora los de ninjago en el mundo de monkey kid y los de monkey kid en el mundo de ninjago seria como les digo ese crossover que estuvo epico en el tiempo no lo se ustedes digan en los comentarios que tema de lego seria un gran crossover solo el tiempo lo dirá sin duda ninjago lo tendremos para rato sergio ulises pregunta cual es tu youtuber favorito albert en cuestiones de lego me gustan varios canales ya los he mencionado emaner productions just too good ashtonflask john briggs bricotec todos esos ya los conocen seguramente pero en cuanto a lo que no es de lego veo mucho un canal que se llama jacobo wong desde que soy niño tambien obviamente tambien crecí con whatever tomorrow y no me revientes todos estos canales que en realidad no son para niños entonces no vayan a checarlos si no son adolescentes o ya adultos pero jacobo wong lo consumo mucho todos los dias esteban david dice albert de donde sacas tanta inspiracion para hacer mocks y de que maneras puedes seguir inspirando a nosotros aparte de hacer videos saludos y continua con esa genial ciudad europea espero muy pronto la libreria de esa ciudad jeje pues yo tambien espero con muchas ansias la libreria pero eso va a llegar con el tiempo en cuanto a la inspiracion amigos hablemos un poco de este tema intento hacer mocks diferentes intento contar historias diferentes siempre antes de agarrar alguna pieza algún bloque me pregunto que es lo que quiero contar con esto quiero contar una historia de superhéroes quiero nada mas construir una obra de arte porque ese es el proximo mug una monalisa de lego entonces que es lo que quiero expresar y a partir de ahi pues busco ese tipo de inspiraciones me agrada leer que les inspiran mis videos porque de esta manera es tal vez como un ciclo ustedes me motivan a seguir creando a seguir haciendo videos creando contenido inspiración hay en todos los lados consuman de todo y a partir de ahi recuperen un poco de todos lados pero lo mas importante tambien es que encuentren su estilo entonces que esa huella sea muy grande que sea muy marcada que vean ese mug y digan ha! ese mug es tuyo no lo hacen pueden intentar por ahi belinda milen pregunta cual seria el tema que quisieras que regrese excepto bionicle saludos desde ecuador me encanta que pusiste asi entre comillas excepto bionicle porque si me gustaria que regresara bionicle pero no en realidad no entra como ni siquiera en mi top 3 me encantaria que regresara lego atlantis powerminers temas que ya mencioné hace unos minutos pero creo que mi mermelada y la de muchos seria piratas del caribe me fascinan las peliculas por mas malas que sean las ultimas me siguen gustando y los sets son maravillosos porque no pueden fallar si te gustan las peliculas los sets de lego te van a gustar entonces el regreso de piratas del caribe seria lo mas asombroso que podria ver yo en verdad dejaria todo dejaria toda la vida dejaria de comer un mes solamente para comprar todos los sets que hubiera de piratas del caribe ojala regresen por favor gracias lego master lego noticias pregunta de que tema tienes mas sets saludos desde chile para esto me tuve que meter a brick set y ver el analisis yo hubiera pensado que era ninjago pero no al parecer marvel esta un poco arriba y las minifiguras no se si cuentan como sets pero el tema mas grande que yo tengo es dimensions tengo 54 sets y bueno tambien son sets pequeños pero se suman va 1 set 2 sets 3 sets 54 me volví loco cuando regrese a lego empece a comprar todos los sets de dimensions todas me hacen falta y espero algún dia conseguirlos sobre todo ese de et y bueno ese es el tema que mas tengo sets a ver si algun dia llega a superarlo ninjago como les digo o cualquier otro tema de lego tienen muy buenas preguntas el dia de hoy y pasemos a la siguiente daniel dice cual es tu segunda pieza favorita y cuando oí esta pregunta me dibujo una sonrisa en la cara porque en el video pasado les dije cual era mi pieza favorita pero ahora mi segunda pieza favorita porque es verdad que esta muy dificil escoger una pieza favorita tengo muchas entonces les voy a practicar el dia de hoy de una mas y es muy sencilla la verdad es solamente un brick es un ladrillo literalmente de ladrillo es un bloque que tiene esta textura que tambien vienen diferentes colores y en todos me gustan la verdad funciona super bien porque tambien por atras tiene una diferente textura puedes crear cosas increibles con esta pieza me encanta me fascina segunda pieza favorita de 24 collection esta de aqui polatito 555 pregunta cual es tu set favorito de todos los que existen bueno seguramente eres nuevo por aqui y muchos votaron para esa pregunta no voy a tomar la molesta de responder porque ya lo hice en mi tag de lego si no han visto ese video es muy bueno porque respondo todas mis preguntas de favoritos vayan a checarlo porque ahi estan todas las respuestas y con eso dicho ahora si pasemos a la minifigura del dia de hoy ya saben que batman es mi personaje favorito y pues tenemos por aca muchos personajes relacionados con este y al dia de hoy vamos a abrir esta minifigura que yo ya se cual es pero ustedes van a estar sorprendidos miren nada mas como eran de pequeñas las bolsas antes no se si eran mas fáciles de identificar con una bolsa tan pequeña pero el dia de hoy vamos a tener a el hombre reloj como lo podemos llamar clock man ustedes son los expertos en cuanto a los personajes de DC comics entonces necesito que me dejen en los comentarios como se llama este y tomemos un vistazo mas de cerca yo creo que lo que querian lograr con esta serie de minifiguras de lego batman era tener personajes absurdos no se un hombre en reloj en forma de lego esta muy divertido puede parecer minimalista pero si me gusta que tiene hasta impresiones en los brazos en los lados de las piernas por atras de la capa no hay nada entonces no voy a tomar la molestia de mostrarles eso pero bueno es una capa que se dobla y se maltrata por lo tanto la cara si tiene una impresion por adelante obviamente tiene ahi las agujas pero por atras tiene unos pequeños engranajes es una pieza que se ha vuelto a utilizar para otras cosas para otros personajes de lego pero sin duda aqui se volvio unica por esos detalles y pues como accesorios tiene literalmente dos agujas del tiempo me gustan mucho los colores esta muy buena esta minifigura yo se que no va a ser la mas popular de todas pero si suma mucho en mi coleccion ahora tengo otro villano innecesario de batman pero que me gusta y lo disfrute porque lo comparti con ustedes en este especial de 7500 suscriptores no basta decir que todas estas minifiguras venian tambien con una placa impresa con el logo de batman y que a partir de aqui la proxima meta es de 8000 esperemos que lleguemos pronto 9000 después y 10000 el numero no importa pero la meta vamos a seguir creciendo esta comunidad y no olviden de comentar dejar su me gusta de compartir aqui yo me despido y nos vemos en el siguiente video bye bye tiktok 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 brrr